qué tal mi gente en este vídeo les voy a enseñar una forma fácil de cambiar el pin de carga de la bocina bluetooth esas bocinas grandes que vienen con algunas con micrófono y algunas sin micrófono en este caso le voy a enseñar la manera simple para cómo cambiar ese pin de carga le quitamos todos los tornillos primero obviamente no es tan difícil al menos en esta bocina es muy simple demasiado simple porque solamente trae seis tornillos ya entonces aquí como vemos los cables hay que tener un poco de cuidado si somos principiantes porque si colocamos los cables como por ejemplo ahí estoy señalando la batería si coloca la batería en el lado donde va la bocina puede quemar algunas de las piezas integradas en la tarjeta entonces lo que yo hago es simple este solamente trae cuatro conectores el de la batería lo desconecto primero siempre desconecto el de la batería primero por obvias razones y los otros o lo marco en este caso no lo marco con algo pero en ese se ve simple porque tiene un pegamento negro y ahí ya yo lo distingo el otro no tiene nada y ya por eso ya lo hago con confianza pero mayormente siempre lo marco con un marcador de cualquier color y así lo diferencio cada uno retiramos la tapa ahora procedemos a retirar los botones los botones de volumen y esos botones de regulación de del sonido solamente tenemos que hacerle palanca o jalarlo hacia arriba en este caso le hago palanca también con un plano y ahora lo siguiente sería entonces retirar las dos tuercas que trae en este equipo trae esa esa tuerca en el lado del volumen y otra tuerca en el lado donde se conecta el micrófono entonces retiramos las tuercas y ya entonces tendremos desmontada la tarjeta madre y ahora podemos proceder a desmontar el pin de carga y colocarle uno nuevo vamos a enfocar un poco bien un poco mejor y vamos a ver el método que utilizo yo para retirarlo retirarlo de una manera fácil más sencilla y sin darle uso a la pistola de calor ya que usando esta podemos dañar alguna algunos de los componentes que trae esta tarjeta ya que la mayoría están hechos de un plástico muy sencillo mira lo primero que yo hago será colocarle estaño arriba del pin de carga y cubrirlo totalmente en este caso como verán va a salir muy fácil porque este bien de carga no viene tan tan adherido a la boar solamente le untamos un poco de estaño esperamos que se caliente un poco y luego le hacemos fuerza fuerza hacia arriba o en este caso salió sin siquiera hacerle fuerza pero lo que yo siempre hago es hacerle fuerza hacia arriba introduciendo el soldador por la parte donde se introduce el cargador del pin de carga no sé si me di a entender pero en otro vídeo les enseñaré otro método que yo utilizo viene siendo el mismo pero enseñaré otra manera lo que yo utilizo como yo utilizo el soldador para demostrar los pins de carga sin la necesidad de utilizar la máquina de calor la estación entonces ahora ese pin se lo voy a adaptar ya que no es el pin original que trae esa esa ese board entonces lo que voy a hacer es lo siguiente comparamos primero que sea el mismo pin de carga si se fijan en la parte de arriba tiene dos orificios que son lo que marcan lo que diferencia los pines de carga que luego en otro vídeo les enseñaré para qué funcionan esos dos hoyitos que cuál es la función que es lo que diferencia a cada pin con esos orificios que tienen ahí entonces lo primero que yo hago colocó el pin en una posición que sea favorable y que concuerde con los otros conectores de la parte de atrás que hay donde se ponen ahí donde se soldan las líneas entonces pongo una bolita de estaño en uno de los lugares para luego colocar el pin con una pinza y entonces hacer el proceso como ven ahí le doy un poco de calor y luego entonces pongo el pin en su posición ya después que está la posición es más fácil ya hacerle la otra como que dice el otro refuerzo que lo que ayudará al pin a quedarse estable como ven ahí ya lo estoy soldando y lo siguiente sería ya entonces solamente soldarle las patas ya las líneas será la parte fácil como quien dice pero como les digo en otro vídeo le voy a enseñar un truco que yo utilizo para soldar de una manera eficiente de una manera que no tenga riesgos que no se le vaya en ninguna pieza ni haga ningún tipo de daño a la boa es algo seguro y ya verán en otro vídeo donde le mostraré casi el mismo proceso pero con un teléfono como ven utilizamos un poco de flux para soldar y procedemos a hacerle las líneas que ya sería como quien dice el paso final obviamente después tendríamos que probar a ver si está todo listo recuerda que si este vídeo te está ayudando te sirve de algo suscríbete y comenta quiero aprovechar para decirle que me perdonen por la calidad del vídeo ya que al grabar ese proceso tuve que utilizar el celular grabando la pantalla ya que el microcopio no me permitía en ese momento sacar la información que tenía adentro por algunos errores que cometí al intentar grabar pero en fin para el próximo vídeo le prometo tratar traerles un vídeo de una calidad decente y que se entienda bien ya que en este vídeo como pueden ver hay poca iluminación en la parte de atrás cosa que no me fijé en el momento de grabarlo pero le prometo que en el próximo vídeo si estará una imagen nítida clara y podrán entender mejor lo que hice pero quise mostrarle este como quiera porque al final son dos vídeos diferentes del mismo proceso pero sé cómo les explico sé se aprende algo de cada de cada vídeo como ven aquí procedemos a medir el voltaje que sale de la salida de la corriente y es lo que va para la batería entonces debe medir por lo menos de 5 voltios en adelante recuerda que si este vídeo te está ayudando te sirve de algo suscríbete y comenta ahí verificamos que es el voltaje correcto 5 5 5.26 27 y ya entonces procedemos a armar la bocina y lo último que hago después de armar es medir con el tester usb que el voltaje le esté llegando de manera correcta y listo gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo